Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk y hoy continuamos con la serie de vídeos dedicados a los mejores mazos para rankear en Magic Arena. Y hoy nos toca, como habéis visto en el título del vídeo, Golgari. Golgari fue el primer mazo que destacó en el actual estándar de Gremios de Ravnica y sigue siendo uno de los mazos más jugados de todos, ¿vale? Ya sabéis que no es fruto de mi devoción este mazo, o sea, es decir, no es de los que más me gusta. Me parece muy aburrido, muy lineal, muy mecánico y, sin embargo, bueno, pues sigue estando ahí. Hay ciertos emparejamientos que tiene que son muy buenos, por no decir que no tiene ninguno que sea especialmente malo, puede ganar a cualquiera, pero ya digo, es que no es la mejor, para mi gusto no es la mejor baraja tampoco, o sea, se juega mucho y por eso está arriba en los topochos, pero por buena, 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 pues no me lo parece. Vamos a ver un pequeño Dreck-Tetch y luego un gameplay, vamos a echar un par de partidas a ver qué tal se nos da el mazo, a ver cómo funciona y así, y luego os dejo, por cierto, en la descripción el listado del mazo para que lo podáis copiar y exportar a vuestra cuenta de Magick Arena. Bien, llevamos cuatro copias del Forced Genowar, las versiones originales no llevan copias de... Bueno, muchas de ellas no llevan el Forced Genowar, pero actualmente se ha establecido como un obligatorio, un fijo en todos los mazos, así que ahí los tenemos. Cuatro Caminante Espesura, lo mismo al principio, no todas las versiones jugaban Caminante Espesura, pero a día de hoy, todas las brajas de Golgario, la inmensísima mayoría de ellos, el 90%, van con el pack de Criaturas con Explorar y Caminante Espesura para ganar vidas. Eso hace que puedas ganar fácilmente a las Monorrojas y a las White Winnies, ¿vale? O sea, que es muy buena, ¿sabes? Es que te has quitado encima ya las brajas agresivas más dominantes del formato, ¿no? Contra Control, pues no es que sea muy bueno, efectivamente, en el Mirror no está mal, pero, ya digo, contra Agresivo es muy tocho esto. Cuatro, Tritón, Cruza Ramas, que va en combinación con el Caminante Espesura, tres copias de Descubrir Destino, que contra Control te da esa recursividad de poder recuperar criaturas y seguir metiendo presión al rival, y contra Agresivo muchas veces vas a hacer el menos cuatro, menos cuatro, sobre todo contra las White Winnies, las revientas. Las White Winnies, cuando ven que llegas al coste seis, saben que es el final para ellas, es el final del camino, y ahí es donde va a acabar su historia. Tenemos un trofeo de la Asesina Random, porque es un removal muy versátil, sigue siendo el mejor removal del formato, sin embargo, no se juega. Tres copias de Salador de Medianoche, que es otra de las cartas que te hace ir bien contra Control. Contra Agro no es especialmente buena, sobre todo contra Monorroja. Contra Monorroja casi no quieres ni jugarla, pero contra Control está guay, porque cuando te echan el Sweeper de Estudiantodas Tus Criaturas, con esto vas a robar dos, tres, cuatro cartas y te recuperas. Cuatro copias de Guardabúsquelo de Jade, que es la mejor criatura con explorar, va súper bien con Caminante Espesura. Tres Chupacabras, otro excelente removal, hay que llevarlos. Fijaos que ya no llevan cuatro, lo han dejado en tres, porque con el pack de Caminante Espesura y cartas con explorar, ya no hace falta llevar tantos antiquiaturas. Digamos que con solamente las vidas que ganas, a Monorroja por ejemplo la ganas, y a las White Winnies las aguantas hasta tirar el destino de menos cuatro menos cuatro. Dos copias de Desprecio de Brasca, útiles contra Plainswalkers, útiles contra criaturas grandes, instantáneas, ganas vidas, bueno, lo tienen todo. Una copia de Bajomercante, Golgari, te da un poquito de recursividad, es un 3-4, o sea, en los bloqueos contra agro, va guay, y contra control, bueno, pues eso te da un poquito de ventaja de cartas, que también se nota. Un par de copias de Susurador de la Fatalidad, porque a veces este mazo peca de que no tiene un finisher, entonces el Susurador de esta White te ayuda a robar mejor, es un 6-6, buena roya. Tres copias de Vivian Raid, que es el auténtico motor de robo de la baraja, es lo que te da ventajas de cartas de verdad, y un Plainswalker brutísimo en este mazo. Y dos copias de Tirana Masacrador, la criatura de Late Game, que sería partidas contra control. Vale, ¿qué tenemos luego de tierras? Las típicas, un par de copias de Monumento a la Locura, por su recursividad, lo que te aporta en ventaja de cartas. Seis pantanos, ocho bosques, y las ocho tierras dobles que tenemos a nuestra disposición en estándar, que entran enderezadas. Cementerio boscoso y tumba cubierta de hierbas. Es cierto que no es obligatorio que entran enderezadas ninguna de las dos, pero normalmente lo harán, si quieres. Vale, pues una vez visto el mazo, vamos a echarnos un par de partillas con él. Aquí lo tenemos. No voy a jugar en Ranked. Estoy en diamante 4-0 puntos. Podría jugar en Ranked, pero porque no tengo nada que perder, ya que no puedes bajar de división. Y estoy justo en el bottom, estoy más bajo del diamante, no puedo bajar. Así que no me importaría perder. Pero bueno, por no estresarme. Me estreso mucho jugando Ranked. No sé si se pasa a vosotros. Además ya empezamos a acercarnos al final de la temporada y todavía no he llegado a Mythic y estoy muy estresado con ello. Cada vez que juego una partida y no gano, me siento como que estoy perdiendo el tiempo. Y eso me raya bastante. No sé si os está pasando últimamente también a vosotros, pero está tardando bastante en cargar el juego. Las partidas. Ayer, de hecho, monté un mazo muy friki. Es cierto, un mazo muy friki y tardó como 2 o 3 minutos en encontrar una partida, cosa que no había pasado nunca. Hasta ahora siempre había sido casi instantáneo. Bien. A ver qué mano tenemos. Tenemos una mano mala. Mala porque no podemos hacer mana elfo. Fijaos qué mala suerte. Y sin embargo, me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque creo que hacer Mulligan es peor que esta mano. Vamos a ir de pantano que no sepa qué tenemos el elfo. Bueno, no lo sabe que lo tengamos aunque hubiese jugado esto. Pero que no sepa qué tenemos verde, mejor dicho. Vale. Vamos a ver si se gasta la primera chispa. Pues no tenemos muy buena mano contra un hómono roja. Nos faltan bosques y nos faltan criaturas para explorar. Vamos a ver si se gasta la chispa en el elfo de Janowar. Y sobrevive el caminante de espesura. Vale. No ha habido choque. Qué suerte. Si gasta line en strike. Vale. No está mal. No empieza mal la cosa. Ahora sí empieza un poquillo mal. Bueno, tenemos tres de mana. Nah, pero tenemos que jugar esto de aquí. Él no va a bloquear, pero voy a atacar por si acaso. Quizás no tendría que haber jugado el caminante de espesura antes de atacar. Bueno, si robamos una criatura con explorar o una tierra, la cosa estará bien. Pero claro, necesitamos robar algo. Últimamente tengo una mala suerte que en todas las partidas son todas. Llevo como las últimas 30 o 40 partidas es constantes mulligans, constantes malos robos. Fijaos, la cantidad de cartas que llevamos de coste 5 en el mazo y las que tenemos en mano. Todas, básicamente. Torfeda de asesina. Ojalá me pudiera matar mi propio bicho para buscarme tierra. Pues no tenemos más remedio. A ver, podríamos matar a alguno de sus bichos. Estaba pensando si recuperarme de Foyanowar. Podemos matar el trasgo portacadenas ahora y atacarlo con el caminante espesura, pero sería un poco tontería. Así que lo que vamos a hacer es esperarnos a su turno y traremos el trofeo de la asesina pues no sé muy bien a cuál de los dos. El trasgo portacadenas tiene Cerse Strike, que es molesto, pero el vaporador ahora la fuga crece. Así que ahora veremos. Depende de lo que haga él. Quiero esperar a tomar la decisión. Otro trasgo portacadenas. Esto se va a ir a 4-4. Esto luego, si conseguimos que suba a 2-4, va a poder hacer cosas. Vamos a dejar que ataque y ya con ataque tiramos el trofeo de la asesina. A ver, también podría haber hecho mulligan con la mano que tenía. Habría sido quizás lo más inteligente. Vamos a matar esto antes de que le ponga el contador porque entonces puede remover tres contadores y ganar tres de mana. ¿Veis? A este hombre feria con lo de esperar. Quería esperar a ver qué pasaba y sí, efectivamente ha merecido la pena esperar. Pero estamos un poco perdidos, ¿eh? Ahora mismo, aunque robamos una tierra y tenemos el descubrir para recuperar dos criaturas, no sé si va a ser suficiente. Necesitaremos robar tierra, al menos dos tierras seguidas, pero ni eso. Vamos a conceder porque esta partida está absolutamente perdida y echamos otra porque esta no ha sido muestra de lo que hace el mazo. Ya digo, últimamente, uff, no hay pie con bola, ¿eh? Vamos a por la siguiente partida. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale, esta vez sí que ha cargado rápido la partida, nos ha encontrado igual rápidamente y a ver si por lo menos podemos jugar tierras o algo. El mazo lleva 24 tierras y cuatro elfos de Anowar. Vale, si esta mano sí es más del estilo. Sin elfos de Anowar sale él todo nuestro en nuestra contra. Parece que va a ser un mirror probablemente con ese bosque. Salimos de tierra girada y pasamos turno. O mirror o selesmia, pero probablemente sea mirror. De momento, dos bosques. Sigo pensando que es un mirror aunque podría ser una mono verde. Esto va a ir de a ver quién explora más. Nosotros tenemos bastante, bastante, bastante de explorar, ¿eh? Bastante. Mucho, mucho, mucho. No, ¿qué es esto? Una roja verde, ¿qué es esto? Una roja verde de explorar. Y no parece que sea de dinosaurios. Mira, ahí está suelzo de Anowar. Ojo, esto sube a 3-5, ¿eh? Necesitamos un removal. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Mira, ahí está el removal. Si es que lo piden, me lo dan. Exactamente la misma jugada. Esto es mirror, mirror, ¿eh? Bueno, no es mirror, mirror porque dos tierras. Bueno, nos valen porque al fin y al cabo matamos a este bloqueando. Y nosotros también vamos a atacar. Why not? El bloqueo que me interesa es este y sí lo puedo hacer. Y este bloqueo en el fondo me da un poco igual. Nos vamos a ir los dos a muchas vidas. Vale, vale. El pastor de los colosos sí que es de dinosaurios. Al ver el color rojo, verde-rojo, uno piensa en dinosaurios. Lo que pasa es que este pack de criaturas con explorar no encaja mucho en dinosaurios. Por eso no estaba del todo seguro. Bien. Podemos matar ahora el caminante de espesura pero tampoco me importa demasiado. Prefiero seguir profundizando con los guardabosques. Esto sube a 5. Y el desprecio basca es que ya digo, creo que nos la vamos a quedar. Ganamos infinitas vidas y ponemos un bicho gigantesco ya en mesa. Y vamos atacando. Vamos atacando porque no creo que nos vaya a bloquear con estos. Si nos bloquea, pues bien. A ver qué dinosaurio nos juega. Es posible que con sus dinosaurios nos acabe matando. Depende de lo gordos que sean. Es que no sé qué dinosaurios llevará. Llevará el que da prisa a los dinosaurios. Supongo que por 5 pone un token 3-3. Es un 4-4, ¿no? Este de aquí, el regisaurio alfa. A ver cuando salga grull en Ravnica Legions si sale una grull de dinosaurio es guapa. Vamos a matar el dinosaurio. Bueno, aunque también fijaos que también mataríamos al 4-4 que da prisa a los demás dinosaurios. Que no estaría mal. Pero yo creo que así es suficiente. Bien, llegamos a la quinta tierra y estamos muy cerca de poder hacer menos 4-4, matar todo, casi todo, y que sobreviva nuestro camioneta de espesura. Nada, pero vamos a seguir con la estrategia de las criaturas con explorar. Vamos a ir al cementerio porque ya tenemos una y no necesitamos dos. A ver, a él le queda una montaña y una carta que no... Otra más al cementerio también. Atacamos únicamente con el 7-9 que ya empieza a ser una amenaza seria. Yo creo que he hecho un bloquearán, no he hecho un bloquear con el follano, pero eso quiere decir que necesita el mana, supongo. Y el siguiente turno pues a lo mejor tiramos el... Mira, ahí está el tirano masacrador que tiene prisa, por cierto, por culpa de esto. Vale, nos ofrece intercambios que vamos a coger por aquí, por aquí, le quedan solamente nueve vidas, ¿eh? Si esto tuviese a rollar, matábamos ya. 4 y 3, 7 y 7, 14, nos pega 14, cuidado. Pero es que este chum block no es muy bueno. Vamos a bloquear de esta manera porque le matamos el único bloqueador que tiene y pegamos 10. Yo creo que ha sido demasiado agresivo en exceso, ¿no? No me equivoco, ¿verdad? Le matamos el bloqueador, pegamos 10 y matamos. Bueno, nos lo ha puesto fácil al final. Realmente hemos jugado contra una Golgari, ha sido una Golgari la suya, o sea, no ha jugado nada que no sea de Golgari, bueno, sí, el Regisaurio Alpha, pero bueno, en lugar del Regisaurio nosotros hemos jugado con otras cosas, ¿no? Pero prácticamente he estado jugando una Golgari. Muy Mirror Match, no ha sido exactamente eso, pero ha sido como muy Mirror Match. Bueno, vamos 1-1, aunque la primera partida podríamos no contarla porque ha sido muy random. Así que vamos a hacer una tercera partida, a ver qué tal. En esta partida sí hemos visto un poquito más lo que hace Golgari. Puede ser muy agresiva como hemos visto y teníamos recursos, teníamos respuestas, teníamos recursos, teníamos el descubrir destino en mano que nos podía devolver dos criaturas al cementerio o menos 4, menos 4 a todo. Esta mano está bastante chula. Y también teníamos el desprecio de Brasca que ha sido suficiente para ganar la partida. Y él nos mataba el siguiente turno, seguramente, tendríamos que haber sido más defensivos y tal para no morir. Nos ha fastidado un poquillo, pero bueno, como tenemos el segundo elfo de Anwar, a ver si no mata el segundo elfo de Anwar. Ojo, que tenemos los dos tiranos masacradores en mano. Vale. Otra chispa más. Bueno, vamos en busca de tierras con el titán Cruzarramas. Bien, una tierracita, no está mal. Aquí da igual cómo giremos las tierras. Así que, yo normalmente, la verdad es que casi siempre, mira, el Chupacabras va a hacer su trabajo. No está mal. Ahora si juega, por ejemplo, un Trasgo Portacadenas, el Chupacabras da cuenta de él. No hay Trasgo Portacadenas, casi está mejor. Podemos chumbloquear. Eso sí, lo que sí que hay son muchas criaturas, ¿eh? Pero el Chupacabras va a darnos ventaja, mucha ventaja. No sé si vamos a conseguir al sexto maná, pero el Chupacabras tiene que entrar ahora mismo. Right here, right now. Pum. Y tenemos otro chump. Vale, Guardabúscas ha sido buen robo, nos va a ayudar a buscar esas tierras que necesitamos para el Tirano Masacrador, que no se lo puede quitar de en medio una mano roja y le mata en... Uf, es que nos ha bajado 12 vidas, ¿eh? Ha sido muy rápido bajándonos las vidas. Sigue atacando, no tiene mucho sentido este ataque porque yo creo que él debería esperar sacar una chispa y matar nuestro bloqueador y seguir atacando, como estaba comentando. Bien, necesitamos una tierra más, así que dame, como mucho, una tierra y luego déjame seleccionar la siguiente carta. Algo de ganar vidas estaría guay. Una tierra y un... Perfecto, nos da para la curva. Jugamos tierra de turno, pasamos turno. Tenemos quinto turno, Susurrador de la fatalidad y sexto turno, Tirano Masacrador y séptimo turno, Tirano Masacrador. Vale, lo malo es que nos ha bajado mucho las vidas, estamos un poco en la cuerda floja, pero a partir de aquí creo que la montamos, creo que ganamos. Nos sigue ofreciendo los intercambios, así que genial y este evaporador no va a ser un problema ya con nuestro 6-6 bola roya. A ver qué hacemos, 6-6 bola roya o 7-6 que no puede ser objetivo. Vamos a jugar esto. Y le sale justo en el momento idóneo el frenesí experimental. Bueno, lo tenía en la mano todo el rato, también puede ser. Jugamos otro Tirano Masacrador y muy raro sería que nos quitase las 9 vidas que nos quedan en un solo turno con 4 manas. Aquí es cuando él concede. Vale, empezamos con la primera. No llega, no llega porque no tiene manas suficientes. Si no hubiese perdido los hechiceros, vale, porque los... Lo vamos a matar al bloqueador y le matamos. Y encima ganamos dos vidillas y aquí game over. 14. Vale, perfecto. Bien, guay, guay. Bueno, pues veis, esto es lo que hace la Golgari, más o menos. A ver, la primera partida es casi ni para contarla, pero la segunda partida era una especie de mirror en cuanto a que era un mazo de criaturas verdes y ya casi la misma que nosotros. Lo hemos ganado porque era mejor el nuestro con negro. De hecho, el rey mobile negro es el que nos ha dado la partida. Y bueno, el rey mobile negro y la que teníamos en el descubrir destino también con negro, la speed card. Y en esta, hace espesura y criaturas que van a explorar, pero bueno, hemos ido aguantando. Nuestro oponente no juega muy bien tampoco. Creo que podría haber jugado más inteligente. Y bueno, ya veis que es una baraja muy buena, muy estable y por eso mucha gente la elige. La elige porque es muy brainless también esta baraja. Es pum, pum, pum. O sea, simplemente, ¿qué tengo en el turno 3? Lo juego. ¿Qué tengo en el turno 4? Lo juego. Así todo, cada turno, ¿no? Muy brainless, muy sencilla de jugar. Es buena baraja, muy estable, siempre hace más o menos lo mismo y gana muchos emparejamientos sobre todo los agresivos. Como está todo plagado de mazos agresivos en el rank de de Magick Arena, ¿vale? Si fuésemos a diamante o platino diamante mucha gente está jugando monorrojas, white winnings y tal, pues este mazo va bastante bien contra ellas. Entonces, bueno, la he visto. Así nada, mazo recomendadísimo, el mazo Golgari. A mí no me gusta, pero porque me gusta pensar un poco más o tener un poquito más de profundidad, ¿no? en la forma de jugar la partida, ¿no? No tan lineal, tan siempre igual, ¿no? Bueno, está atentos al siguiente, nos quedan por lo menos un par de mazos más, yo creo, antes de terminar la primera season de Magick Arena. No hemos jugado todavía a Yeskai y la tengo ya montada. Podéis verla por aquí, a ver. Esto de Battle of Wits no lo hagáis caso, de un día os lo enseño. Aquí tenemos una Yeskai de control que va a ser el próximo vídeo de los mazos para rankear en Magick Arena y la otra va a ser la Selestia Tokens. La Selestia Midrange es una fricada mía que ya he traído al canal un par de veces. La Battle of Wits ya la traeré un día y veréis lo que ocurre. Y bueno, ¿y eso? Ojo, la cantidad de mazos que tengo aquí montados todo es basura, pero como no hay un gestor de mazos agradable, digamos en Magick Arena en el cual puedes seleccionar varios mazos y borrarlos, pues están aquí acumulándose y no los borro y encima yo no sé cómo ordena esto. No ordena por orden alfabético, no ordena por orden de creación, no te deja ordenar de ninguna manera. Aquí hacen falta, ya lo he dicho varias veces, criterios, filtros o lo que sea. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.